Muy buenas agentes, lo primero es lo primero y pedir perdón porque no he podido despedirme en condiciones en el directo que he hecho antes Y también decir que durante todo el directo hoy ando un poco con fiebre y catarro y ya lo notaréis por mi voz que me cuesta un poco más hablar y expresarme Y sinceramente os prometí que iba a hacer el directo y lo he hecho por ello, así que si no está muy muy fino que digamos lo siento de verdad Y lo que decía al final del directo básicamente era que para mañana vais a tener la primera hora del día, primera hora durante la mañana El vídeo explicando de lo que ya se ha dicho que va a salir el día 12 de abril, ya sabéis que subí un vídeo hace poco diciéndolo todo en general Pero voy a hablaros un poco de las tres armas que van a sacar y de sobre todo los cambios en la zona oscura que es lo que más os va a interesar Porque para la gente que estáis empezando son cambios que se van a abrir muy muy bien, como por ejemplo un descenso de nivel que os piden para algunas cosas amarillas Por ejemplo del nivel 50 al nivel 40 o que os pongan, en vez de créditos fénix para comprar en la iglesia de la zona 06 os pidan créditos normales Normales de la zona oscura, no normales de normal, de la zona oscura Pero bueno, lo he dicho, vamos a lo que es este vídeo que es lo principal, cómo conseguir el sombrero vaquero y la skin de Hunter Muy simple, sombrero vaquero necesitaréis tener en el Season Pass, si tenéis el Season Pass os darán el sombrero vaquero La skin de Hunter, esta es un poco más coñazo y no depende de vosotros porque prácticamente depende de Ubisoft Vosotros tenéis que ir al foro de Division, al oficial, intentaré dejar en la descripción el link para que vais directamente a la página Entréis con vuestra cuenta Uplay y tenéis que poner 10 posts en el foro, así posible con decentes porque si no os van a coser a mis likes Igual hasta os banean, así que mejor poner cosas decentes como por ejemplo, ¿qué opináis sobre el Central Park en futura expansión o algo así? Y ponéis 10 posts, y cuando os pongáis 10 posts, técnicamente Ubisoft os va a enviar al correo que tengáis registrado en vuestra cuenta Uplay Un código que tenéis que ganjar luego en la Store o en el lugar en el que juguéis, si es a Kissbone, pues en Xbox, en PC, pues en PC Y cambiéis el código y conseguiréis el Pack Hunter, que básicamente es una ropa que es tipo pescador Pescador o rollo camuflaje, para que os hagáis una idea si habéis jugado Call of Duty, el Capitán Price, es un ejemplo muy bueno de cómo es el pack Y luego también os vendría con una escopetilla de caza y una mochila, tipo el rollo como lo que nos han dado con las skins de bombero y de policía del día 1 Bueno, chavales, eso es todo, o sea, recordad, voy a intentar dejaros en la descripción el link directo para ir al foro Si queréis hacer lo de los 10 posts Pero lo dicho, o sea, no depende de vosotros, depende si Ubisoft os envía el código o no Porque yo lo hice hace una semana, aún no me ha llegado nada Algún amigo mío lo ha hecho hace dos días y ya le han enviado prácticamente al instante o el código al día siguiente Es como lo de Ubisoft, porque andan muy saturados últimamente y no pueden enviarlo todo tan rápidamente Así que bueno, chavales, espero que os haya servido, ya sabéis, mañana vídeos hablando un poco de la actualización del día 12 Nos vemos chicos y hasta la próxima, chao